de estar lejos de mí. ¿Qué necesidad tengo de estar separado de ella? María Elisa, ¡despierta! ¿Qué pasa? Vámonos de aquí. ¿Irnos? ¿A dónde? A nuestra casa. Esta escuela está horrible y hay fantasmas. ¿Fantasmas? Sí, pero ya vámonos. Es de noche. Mi mamá se enojará. Que se enoje. Si no quiere decir, quédate. Yo me voy. No te dejarán salir. Pues me escaparé. Yo también estoy triste. Sin mi hijo, Rigoberto. Él sí que se fue lejos. Los padres de Agustino se lo llevaron a la ciudad. ¿Y por qué lo mandaste a la capital? Aquí hay muy buenos colegios religiosos. Quiero que estudien el mejor seminario. Le ofrecí a Dios que será sacerdote. Pero, Loreto, no puedes obligarlo. Para ser sacerdote se necesita tener vocación. Ahí sabrán despertar su deseo de servir al Señor. Gracias por brindarme tan valiosa ayuda, hermano. El seminario es muy costoso y si no fuera por ti, no habría podido enviarlo. Mientras el muchacho estudie, me haré cargo de todo lo necesario. No te preocupes. Nuevamente gracias, Baldomero. ¿Te sirvo? No, 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 no tengo apetito. Las nueve, Loreto. Bueno, es demasiado noche para que esté desbordando. Le ofrecí al señor cura terminar el mantel. ¿El mantel? ¿Cuál mantel? Del altar para el jueves de Corpus. ¿Y cuándo es eso? Por Dios, hermano. ¿Cómo puedes olvidar fechas tan significativas? Recuerdo mis obligaciones que son más importantes. Y con tu permiso, buenas noches. Que descanses, hermano. Qué extraño. Es muy tarde. ¿Quién podrá ser? Alondra. No me gustó la escuela, tía. ¿Quién te trajo? Nadie. Yo me vine sola. ¿A estas horas tú sola? Sí, porque me escapé. ¿Te escapaste? Qué atrevimiento. Pero ahora mismo volverás a la escuela. ¡Papá! ¡Papá! ¡Alondra! 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 ¡Papá! 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 Debemos regresarla ahora mismo, Valdomero. No, papá. En la escuela y las monjas me dan miedo. Ah, pues entonces no volverás ahí. Valdomero, ¿pero cómo apoyas esas cosas? No estás oyendo que no le gusta el internado. Pero ya pagaste la inscripción y un mes de colegiatura. Ay, el dinero no me importa, Loreto. Lo único que me importa es la felicidad de Alondra. Pues debes saber que María Elisa se quedará en el internado. Perfecto, hermanita. Me parece muy bien que cada quien eduque a sus hijos como mejor le parezca. Ojalá no llegues a arrepentirte. Estoy seguro que no será así, hermana. Ángel y mi hijita, vamos a acostarte. En tu cama, papá, porque tengo mucho miedo. En mi cama. Bueno, pues entonces, hoy me voy a acostar con una reinicita muy linda, ¿eh? ¡Se esconde! Con el apoyo de mi padre, volví a ser una niña feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy divertida y eso me alegra María Alondra salta y corre como si fuera chiva Vuelvo a recordarte que mi hija se llama Alondra ¡Únicamente Alondra! La descuidas demasiado, Valdomero Recuerda que es mujer Pues precisamente porque las mujeres sufren toda la vida Cuando menos quiero que en su infancia esté contenta La felicidad de mi hija es lo único que me importa, entiéndelo Ay, ya tú, estás propiciando que salga como... como ella ¿Qué dijiste? Nada, olvídalo No vuelvas a decir estupideces ¿Entendiste? Está bien, está bien No tengo la culpa que hayas elegido por esposa... Esa ¡Alondra! Hasta que cumplimos 12 años volví a ver a mi prima María Elisa Porque en sus vacaciones, tía Loreto la mandaba a otro lado Qué bueno que ya terminaste la primaria María Elisa Podemos seguir estudiando juntas No Alondra, solo estaré aquí dos meses de vacaciones Porque mi mamá desea que yo sea religiosa ¿Y tú estás de acuerdo? Me encantará llegar a ser la esposa del señor ¿De cuál señor? No estamos en edad de casarnos Cuando se toma los hábitos, una se convierte en esposa de Cristo Qué cosa tan rara, no lo sabía Pero ahora me alegró de haberme escapado de ese horrible internado ¿Y dónde está tía Loreto? Se fue de compras Mientras viene, vamos a dar una vuelta en bicicleta ¿En bicicleta? Jamás me he subido en una Pues es tiempo, mi papá me compró una y te conseguiré otra a ti No puedo ir sin el permiso de mi mamá Porque la desobediencia es pecado, Alondra No es desobediencia porque no te lo prohibió Cuando se entere, se enojará Ay, ella se enoja de todo Pero ándale, no perdamos tiempo Bueno, vamos Pero así no te vas a arrepentir Estoy feliz, Eduriges Mi hija María Elisa continuará en el convento porque desea hacerse religiosa Te felicito, Loreto Ay, la mía apenas logró terminar la primaria ¿Y tu hijo Rigoberto también se ordenará de sacerdote? Así lo espero Tiene 15 años y es muy inquieto Pero todas las noches le pido a Dios que despierte su vocación ¿Ya ves cómo no es tan difícil, María Elisa? Lograste avanzar un buen trecho Pues el manubrio se me mueve retefeo Péscalo porque sin dejar de darle a los pedales Y así guardas el equilibrio ¡Sales duro!